El FBI está pidiendo ayuda para encontrar a cuatro estadounidenses secuestrados en Tamaulipas. Este es un tema que ahorita es nada más pedir ayuda, pero van a ver, este tema va a crecer de manera exponencial. Muy, 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 muy peligroso para todo, por supuesto. Fíjate que si quieren realmente las autoridades americanas lo van a resolver con la mano de cintura. No sé si te acuerdas cuando ya en Coahuila mataron a dos agentes de migración de los Estados Unidos que venían circulando en tránsito para el país. Los mataron y a los dos días ya tenían a los culpables. Y eso que había sido en un lugar apartado, helado. En este caso están secuestrados, están perdidos. Sí, pero déjame decirte, no, 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 déjame decirte, aquello lo que hicieron las autoridades americanas se empezaron a reventar todas las casas de seguridad, todos los picaderos, todas las bodegas y los mismos criminales dijeron, espérense, entréguenlos. Fueron aquellos. Y se los entregaron, en menos de una semana estaba resuelto el problema. Va a ser muy interesante la respuesta que dé el gobierno mexicano en torno a esto para ver qué tantas ganas le echa y qué tan rápido resuelve esto. Porque si no, se le va a tutu, ¿eh? Para todos los mexicanos. Pues dice que en Nuevo Laredo se lo secuestraron los que mandan, los señores, los dueños. ¿Son los marcos? Claro, pero hace mucho. Y no nomás allá, ¿eh? No nomás allá. Por favor, suscríbase, hágale like a nuestros contenidos.